No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Dylan pensó que el reparador que llegó a la casa era Sair y le dijo que no se acercara con un cuchillo. Baran vino inmediatamente y calmó a Dylan. Dylan empezó a dormir con un cuchillo en la mano por la noche. Baran dijo, ¿qué significa dormir con un cuchillo en la mano? Dylan cubrió la mano de Baran y le preguntó, ¿te apetece? Baran dijo, cuando te ve así, ¿se enciende? Dylan dijo, es como si alguien lastimara a mi bebé. Baran inmediatamente dijo, eso no sucederá, explicó esta situación de Baran. Dylan, ¿qué puede hacer? ¿Quiere proteger a su bebé? Dijo, Cebair entró a la casa y está observando a Dylan y Baran. ¿Crees que Cebair le hará algo al bebé? Gracias por ver. Gracias por ver el video.